Bueno para hoy vamos a ver nuestro corte chiflé, vamos a quitarle las puntas primero a nuestra habichuela y la empezamos a trabajar, recuerden que este corte va en forma diagonal entonces lo hacemos, depende de lo largo que tú lo quieras pero recuerda siempre que es de 5 milímetros bueno, el grosor, lo largo si tú lo defines como lo quieres hacer recuerda siempre acá, deslizar nuestro cuchillo y tenemos nuestro corte